Diversos deportes pueden practicarse aquí en el Instituto Poca del Año, se va a aproximar una nueva edición de la Maratón tradicional por las instalaciones del predio allí en la zona de Desvío, Arijón. Algunos de los ganadores de los tantos premios que restan por ser entregados esta noche. Desde luego, agradeciéndole la colaboración a todos y cada uno de ustedes por haber adquirido nuestra querida institución. Llega el humor, llega el gringo Fernando de Weber, que está aquí en la zona, que ha recorrido distintos escenarios, ha estado muy cerca de la ciudad de San Carlos recientemente en un festival nacional, va a recorrer escenarios en la provincia. Muy buenas noches San Carlos, arriba de las palmas de las mujeres solteras, ¿dónde están? ¡Arriba de San Marito! Pero la mujer soltera que tiene al campo, ¿eh? No, 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 nada. ¡Arriba conmigo, 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 haciendo palos, cantando algo, dice todo! ¿Se acuerdan? Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, pero esta loca mierda no me quiere atender. Estoy llamando a casa, ustedes me quedaron debiendo una fiesta, pero esta loca mierda no me quiere atender. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, estamos todos, ¿eh? Estoy seguro que está acompañando. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañando. ¿Se acompaña? Porque hay un ruido en la línea. ¿Se acompaña? ¿Por qué? Porque el entiendo a la luz, ¿se acompaña? Porque hay un ruido en la línea. ¿Se acompaña? ¿Por qué? Y ahora me voy para allá. ¿Dónde está la gente de Galve? ¡Ah, la mierda! Y la gente de los San Carlos, ¿dónde está? ¿Y dónde está la gente de Gijoyes? Con esa cabela, se cuenta que hay 30, che. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Mirá, parecía que estaba en mi casa. ¿Viste cuando no te da pelota nadie? ¡San Genaro! Toda gente que me debe. Por allá hay más. ¡Che, cuánta gente anda mi consuegro por ahí también! ¡La felicito, abuela! Es mi consuegra y ella ayer fue abuela. Yo no, ¿eh? ¡Ah, ella se me acoven que ella! ¡No me le mire! ¡Che, la última vez que vi tanta gente amontonada! Sí, fue una reunión de tapas que hizo mi abuela. ¿Viste de clase? ¿Se acuerdan, señora, cuando las viejas hacían las reuniones de tapas para pelear a los viejos? ¿Se juntaban para pelear a los viejos? ¡Che, y había tres viejas en una reunión de tapas y una le decía a la otra! ¡Ay, vos sabés cómo se le calienta la... ...al Felipe! ¿Se puede decir bola? ¡Se puede! ¿Cómo se le calientan las bolas al Felipe cuando hacemos el amor? ¡No! ¡Sí! ¡Al Cacho también le decía! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Vos mire! ¡Parece que se le van a prender fuego! ¡No! ¡Ajá! Y la tercera miraba y le decía... ¿A qué si a tu marido no se le calienta? ¡No sé, mi señor! ¿Nunca le tocaste? ¡No! ¿Se tocaste? Mirá la otra que no le gusta la herida. ¡Tocale que si se le calienta en época que quiere! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ché! A la semana siguiente reunión de Tupper. Las dos primeras viejas firmes. La tercera no aparecía. Hasta que apareció la tercera, chico. Con el ojo así y la boca así. ¿Qué te pasó? ¡Ay, callate! ¡No me acaso! ¿Pero qué te pasó? Estábamos con el Juan anoche en la cama. ¿Y? Y empezamos a chichorear. ¿Y? Y empezamos a hacer amor. ¿Qué hiciste? ¡No me lo quiero! ¿Y? Y le dije, ay Juana, vos se te calientan las bolas y vuelco el pepe y el calcio. Imagínate, un puñete casi me arrancó la cabeza. ¡Buenas noches! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba de esas palmas que estamos de fiesta, ché! Ahí supuestamente el sonidista tenía que poner música. ¡No, ahora no! Dejense las pelotas, ahora lo tal. Hasta que me pongan los huachititos. Ahora están de moda los huachiturros, viste. ¡Oh! ¿Cómo están los huachititos? Esta noche no te vieron, levanten los brazos. ¡Los huachiturros! ¡Já te jodé! Ahora yo digo, si ayer o menos lo mató un fanático, señora. ¿Dónde mierda están los fanáticos y los huachiturros? Pues claro, cabeza. Nosotros íbamos al baile. ¿Qué huachiturros? Nosotros íbamos al baile de la orquesta de la cabeza que hacía. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi fe. Esa era la canción. La otra, ¿no vos te acordás? Estoy aquí llorando, te recuerdo, mi amor. Si la cuerda se te colgaba, estaba puesta la bocha. ¿Eh? Ahora si te clavaban los codos en el pecho, cagaste. ¿Eh? Bailaba toda la noche al perro. ¿Eh? Para calma, nosotros hacíamos las previas también. Porque los chicos ya hacen las previas con un paquete de coca y una botella de horneas. Las previas nuestras arrancaban y vieron un día al baile con el desayuno que nos daba la abuela. Café con leche, pan casero, pan con chicharón, tocino, huevo frito. Como mandiola. Chorizo en grasa que nos metían en esas latas, que no nos buscaba esas latas de grasa que venían con aluminio adentro porque dice que el chorizo arrancaba. Eso era en el desayuno. Hizo en el desayuno a las doce para acomodar costas. Esas eran las previas muestras. Cuatro de la tarde, torta frita cortada en cuatro. Mante cocido con leche. Dulce de leche casero que venía en un poste marrón que teníamos que pedirle la barreta al gomero para sacarle la tapa al poste del dulce de leche. Con una barreta teníamos que sacar porque la cuchara se doblaba. Esos eran dulces de leche. Y a las ocho de la noche, porque nosotros a las nueve teníamos que ir al baile. Porque el que llegaba a las diez ya llegaba tarde. La primera presentación le sacaban los mejorcitos. Y te clavaba. Entonces a las nueve de la noche, ocho y media, nos traían la cena. ¿Qué nos traían la cena a la vieja? El guise del teja que había cerrado de las doce. Pero como no iba a alcanzar, le arrimaba la polenta del día anterior. Polenta que había estado todo el día en heladera. Ni color tenía la polenta. Seca. Vos comías de esa polenta, parecía que te comías un toallón. Y con eso en las tripas nos íbamos al baile, señora. ¿Y viste cómo nos vestían a nosotros? ¿Viste los guachos? ¿Viste el patalón chupino? Así la botamanga, calza 44. No sé cómo hace el guacho mío que va a pasar la pata por la botamanga. A nosotros nos ponían el topeca. A Buford, ¿se acuerdan, señor? Así la botamanga. Borriamos el patio con la polera de marlon. Con celeste o amarilla, tenía que decir. Si no, no estaba la moda. Mirá, la señora sabe de lo que estoy hablando allá. ¿Viste? La polera iba adentro del pantalón y a veces quedaba adentro del calzoncillo. El calzoncillo venía con el elástico. Así es el elástico. El elástico era para los lentos. Porque vos, para que no te viera la vieja de los lentos, si no tenías el elástico, salías doblado así. ¿Verdad? Toda la semana en el campo, ¿sabés qué? Ya con el elástico la acomodábamos y salían marcando el paso dentro de la vieja. Y la camisa de mi adora marca pingüe arriba de la polera. Transpirabas como trono nuevo bailando ahí al día. Y así nos íbamos al baile con todo eso entre las tripas, che. Y yo fui al baile un día vestido así con esa previa adentro y la gorda se me colgó. Y era como la alpargata, la gorda. Tiene que agacharse para no echarla. No. Me acuerdo que estábamos ahí, viste, en el refriegue, viste, que le dañaban en el medio de la pista en el refriegue por ahí. Me dice la gorda, ¿qué baile es este gringo? El baile del botecito. Te van a correr el remo para el costado y dice, ¿por qué? Y la erró, calcula que ya hubo en el campo. No, ¿verdad? Y eso no es nada. Eso no es nada. Venía el momento, cuando te apretaba tanto, que vos te entrabas a acordar de qué? De el quiso de meterle el tesla, del pan con chicharrón, del pan casero, la boteola. Y las tripas eran las invasiones inglesas y el ruido que te hacían. Pero vos no te podías ir. Te tenía que quedar si no veía el lobo a la hora que llegara el viernes para el baile. Entonces, viste, vos llegaba el momento que le decía a la gorda, mi amor, ¿qué pasa? Le digo, tengo un pedo. Y no se te nota. Y si todavía no me lo tiré. Y vos te lo tenía que tirar. ¿Por dónde venías? Por adentro de la polera. ¿Dónde salías? Acá. Lo que querías llevó media hora para conquistar. En cinco minutos, activa la mierda. Fuerte el aplauso por la generación nuestra. ¡Arriba la palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que estamos de fiesta! ¡Llego la media! ¡Llego el compón! ¡No te entere!